Sí, buenos días señor ministro, buenos días colegas y a la población en general. Como ya dijo Carlos, a nivel Carrosario, de más cerca y sol de la mañana. Ministro, en San Francisco de Macorís precisamente la gente se está quejando en abundancia porque alegan que en los centros de aislamiento habilitados hay condiciones, no hay ni siquiera condiciones mínimas, dicen que en algunos casos ni siquiera están higienizados, que están llenos de mosquitos, que la comida fluye de manera muy lenta y que en algunos casos no la reciben. Me gustaría su reacción en ese sentido y a la vez yo tengo una lista actualizada de las necesidades peritorias del Hospital San Vicente de Paul, que es el principal no solo de San Francisco sino de la región. Y ahí se nos habla de que faltan guantes, de que faltan mascarillas, pero también cánulas de aspiración cerrada, circuitos de ventilación, cánulas de oxígeno, botas, gorras, medicamentos. ¿Cuál es el plan específico al menos para el San Vicente de Paul dotarlo de las condiciones para poder asistir ante esta emergencia? Bien, con relación al albergue, quizás no sea el mejor que se pueda disponer en estos momentos para eso. Haremos el traslado incluso de todos los casos positivos a la nueva clínica, si es necesario, en Santiago. Pero hemos llevado alimentos que ya están fluyendo al centro. Hemos entregado mosquiteros que tienen también la propiedad de tener insecticida para la prevención y agregado todos los elementos. Cada uno de esos apartamentos fue debidamente higienizado y fumigado con cloro antes de que los pacientes llegaran a los lugares, al lugar de alojamiento. De manera que, en lo fundamental, no quiero decir esto que sea una clínica con todas las comunidades, pero sí reúne las condiciones mucho mejores, con menos peligros para la comunidad, que dejar los pacientes deambulando a su libre albedrío, a pesar de la vigilancia descomunal que el Ministerio de Salud Pública está haciendo en el casa por casa, en las llamadas permanentes que se están haciendo para el seguimiento. No daría la cantidad de personas para dar un seguimiento a pie juntilla para que cada persona se mantenga en su habitación, que use las mascarillas del lugar, que no se aglomere ni siquiera para un dominó. En fin, este lugar es mil veces mucho mejor para la sanidad pública que el hecho de mantener disperso a todas las personas positivas y sospechosas que estaban en lugares porque no había un lugar para disponer de su reclusión. En cuanto al hospital, se le han ido entregando los dispositivos de lugar. Recuerde que esto es una función del Servicio Nacional de Salud que ha estado haciendo todos los esfuerzos. Es bueno decir que el hospital ha sido insuficiente y tiene una parte incluso en proceso de conclusión para la respuesta que necesita la provincia. Por eso estamos asistiendo con otras provincias y otros dispositivos trasladando pacientes que no tienen allí las posibilidades de su atención. Disponemos de la cantidad de ambulancia suficiente para su traslado a otros centros de otras ciudades que sí tienen los mecanismos establecidos para la respuesta. Los casos que usted ve, por ejemplo, en el HOMS que alguien preguntaba anteriormente son traslados también que se han hecho a esa provincia porque tiene una infraestructura mucho mayor que San Francisco de Macorís. De manera que la respuesta que estamos dando se está dando en función de todo lo que tenemos disponible y de las posibilidades de respuesta. La mayor respuesta en este caso específico de circulación comunitaria es el respeto a las restricciones de circulación, la reclusión intradomiciliaria, cerrada la ciudad, evitar las aglomeraciones y tomar las medidas de higiene con fines de cortar el proceso de circulación viral comunitaria que ya tenemos en la provincia. Eso no es un hospital que los realiza, no es un albergue que los realiza, sino que son todas acciones del ciudadano, del ayuntamiento, de los militares, de los policías, de las familias, de los hospitales, de las clínicas, que todos en conjunto vamos colaborando cada uno en su trinchera de trabajo a proveer lo necesario para que no se siga difundiendo la enfermedad en esa y en ninguna otra provincia. Muchas gracias. Adelante, Nibetra. ¿Tienen casos registrados de centros asistenciales privados, clínicas, que han rechazado pacientes sospechosos de COVID-19? En el caso de San Francisco de Macorís, tengo entendido que, sobre todo al principio de esta situación, sí se reportaban clínicas que rechazaban a pacientes y que todavía hoy, en otros puntos del país, eso ha estado ocurriendo. Bueno, yo he dicho precisamente el tema de los rebotes que se daban, no solamente en los traslados, sino también en la atención. Ciertamente tenemos infinidad de reportes que se han hecho de clínicas y de hospitales. Y eso, lógicamente, junto al Servicio Nacional de Salud, se le está poniendo atención y quiero hacer el llamado a todo el cuerpo de salud para que precisamente en este preciso momento de necesidad nacional es cuando se le exige más a médicos, enfermeras, bioanalistas y todo el cuerpo de salud de un país los mayores sacrificios con fines de que nuestra población sufra los, digamos, los menores efectos negativos que cualquier ciudadanía pueda tener. Ustedes pueden hacer datos comparativos con otros como ayer me preguntaban para saber ciertamente cómo se va comportando el país y vamos a preparar para el próximo lunes una información comparativa bastante amplia para que la ciudadanía también tenga esa comparación efectiva de lo que está pasando en el país y cómo se va comportando la enfermedad en el día a día y ya podemos ver en perspectiva todo este tiempo que ha pasado y cuáles son las ciudades que están presentando los mayores casos las perspectivas de respuesta que vamos a dar que van hacia el endurecimiento sin lugar a dudas recomendaremos al presidente de la república y a la comisión un conjunto de medidas más agresivas en esta dirección gracias a nivel can